No te voy a perdonar. Lo que pasó con Gabo fue algo personal. El cambio que queremos es que Lorenzo no sea más el capitán. No quiero tener nada que ver con vos. No quiero vivir con vos ni voy a ser tu amigo. Me voy a vivir a México. ¿Están listos para hacer historia? El club que está viniendo es la Juventus. Quiero que se hace el nuevo 10 de las Águiles. Tomá. Con esto... ¿Qué vamos a estar peleando con las Águiles? Los halcones lo van a echar. Soy hijo de Diego Guevara. ¿Les guste o no les guste? Soy Ana. Ana. Encantado. Pueden volver a confiar en mí. Como yo, confío en todos ustedes. Mejor. Ajá. ESO TÍ金. viviste. Seguía. buening.